Faltan pocos días para la gran final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors, aplazada desde hace dos semanas. Mientras la tensión en la hinchada continúa, la seguridad en Madrid aumenta. Dentro y fuera del Estadio Santiago Bernabéu, se sumarán miembros de la Policía Argentina para apoyar la autoridad local, con el fin de detectar aquellas personas que quieran generar disturbios de cara al juego. Habrá 12 policías argentinos que van a colaborar in situ con agentes de la Policía Nacional en el labor de identificación de estos aficionados de alto riesgo. El clásico que debía celebrarse el pasado 24 de noviembre en el Monumental de Buenos Aires fue suspendido luego de que miembros de la hinchada de River atacaran el bus que trasladaba a los jugadores de Boca. Algunos de ellos resultaron heridos. Son por la que la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, decidió que el juego no se llevara a cabo en territorio argentino. Desde la Policía Nacional ya se están teniendo los contactos pertinentes con sus homólogos en otros países, no solamente europeos y argentinos, para que esa información acerca de esos aficionados que, como decía, pueden considerarse de alto riesgo, llegue hasta la Policía Nacional para que contemos con esa información desde que estas personas parten de los países donde residen, desde sus países de origen hasta el nuestro. Los futbolistas tanto del River Plate como de Boca Juniors ya se encuentran en Madrid preparando el juego esperado por muchos. Ambos clubes habían empatado en el partido de ida 2 a 2 en la Bombonera. ¡Gracias!